Buenos días, ando sin voz, pero voy a empezar a contestar las preguntas de ayer. Y la pregunta del millón, no, ya no estoy casada, estoy divorciada. Juan Carlos y yo decidimos, cada quien, tomar caminos separados. No pasó nada, simplemente decidimos separar nuestras vidas. Ojalá, digo obviamente ahorita lo primordial es la cirugía, recuperarme y todo, pero mi tirada es regresar a Hexatlón. Esta temporada la veo difícil, pero la próxima sí. Estoy bien de la rodilla, obviamente es un tema medio complicadillo, pero ya les contaré exactamente qué es lo que tengo, pero me rompí ligamento, así que pues esperemos que toda la recuperación sea rápida. Pues mira, depende, pero con los que mejor me llevé fue con Ali, con Alicia Beltrán, con Carlos, con Tony, con Emilio. Pero se podría decir que en general me llevaba con todos, pero creo que ellos son como con los que más. Uy, esta es buena. Pues al final la isla es un poquito más de supervivencia, sufres más, Hexatlón es más competencia física, pero Hexatlón neta está muy fuerte todo el tema de la competencia, pero los dos me encantan. Ay, mana, pues es que me quedé sin cuenta, ya no pudieron decirles cómo, pero este, quien quiera ver todos los capítulos los puede ver por Telemundo o los puede ver en YouTube, en la página de Hexatlón, de Hexatlón Estados Unidos, así que ahí se pueden aventar. Ahorita estoy en Ciudad de México, por ahora me voy a quedar a vivir aquí, así que este, por aquí nos estaremos viendo en CDMX. Ya sé, o sea, siento que me fui 250 siglos, regresé y pasaron muchas cosas. Este, pero sí, vamos a hacer un live, yo creo que puede ser mañana, para platicar, chismear, les cuente de todo. Oigan, etiqueté mal la página del live que va a ser hoy, pero es esta página y va a ser a las 5 de la tarde. Pues mira, la neta es que fue todo un tema, pero gracias a Dios, mis amigas se rifaron y me recuperaron la cuenta. Este, pero pues nada, dije así como de, pues qué mierda de gente, pero si se iba, pues ni modo. No sé, todavía siento raro de estar aquí, como en la vida real, pero estoy muy contenta. Al final, este, ahorita ya me quedo aquí en Ciudad de México y pues me urge ver un chingo de gente, pero fíjense, sí extraño ciertas cosas y personas exactas. Ay, ga, sí, estoy muy emocionada, me urge todo, despedida de soltera, me urge la boda, me urge todo.